Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy, sí, como estás viendo Vamos a ver cuántas recompensas Se pueden acumular Durante una semana He estado jugando, lo habéis visto en el canal Hemos subido muchísimos niveles Más todos los que tengo aquí ahora Para el vídeo, además de nuestra Amiga Tara que ha aparecido el día de hoy Más algunas de las primeras Piñatas que podemos Desbloquear, bueno Más todo esto por aquí Es decir, tenemos muchas recompensas Para desbloquear ¿Por qué estamos haciendo esto? Queda menos de una semana ya Prácticamente para que salga Squadbuster Global y quiero enseñaros Pues si merece la pena realmente Gastar cada día tus recompensas, que eres libre De hacerlo o acumularlas y recibir El gustito de abrirlas todas Dime tú que sueles hacer, si gastarlas todas O acumularlas, dicho esto Vamos a empezar canjeando pues las Recompensas de Tara que nos da 4 maravillosos tickets que ahora veréis Para que utilizaremos 4 babies y pues el último será 5 llaves épicas Que no está nada Pero que nada, nada mal La piñata que la tengo También en 100 La verdad yo creo que 3000 de orito me haría Bastante ilusión, bueno 3 llaves Y bueno 1000 de oro Hay unos daditos también Joder está Está Tienen fantásticos Recompensitas Ya hemos pasado la de 500 También pero la vamos a abrir Ahora después Tranquilidad ¿Por qué? Porque yo aquí tengo todavía Muchos cofres y cositas Por abrir Entonces Dicho esto Voy a canjear también Mi 3 tickets Fijaros De repente estoy en 7 tickets Vamos a canjear Nuestro martillo Y ahora Aquí empieza lo Lo guapo Vamos a abrir el primer cofre Que Uy digo Ya me va a salir algo Espectacular Me va a salir pan ¿Puede ser? Mira Penny Que está muy bien Vamos a abrir Nuestro lote De emojis Hoy el pollito Oh Uno épico Pero bueno Increíble Bien Antes de seguir Vamos a Echar un par de partidas Para acumular Las Cartas de Tara Y más niveles Para que nos den Más recompensitas Pues como sabéis Estoy ahí Intentando Con nuestro amigo Benny Llegar a Liga Squad Antes de que salga el juego Es decir Una semana Seis días Seis días tengo Dímelo en los comentarios Si crees que Que llego Y además Tengo una cosita Muy guay Preparada Para cuando El juego Salga global Ya lo veréis No me preguntéis Aunque si lo queréis Intentar adivinar Pues sois Libres De hacerlo Por supuestísimo Y empezamos En comienzo mega Con super mina de gemas Bueno Creo que es El peor modo posible De todo el juego Y me sale La gallina Dragón Mi people Entonces Aquí claramente Va a haber un problema Y es Todos los que tengamos La gallina Vamos a venir al medio Esto es una realidad Realidosa Eso es Mira este señor Que no tiene la gallina Ha venido Entonces No sé muy bien Cuál ha sido su intención Yo vengo por aquí Me he farmeado 33 unidades de gemas Y ahora puedo farmear Muy tranquilísimamente Por supuesto Puede que cualquiera Quiera intentar venir Matarnos Y oye El que estaba en medio Se puede farmear Tranquilamente El resto de gemas Pero bueno Ya estamos posicionaditos Que es lo que quiero Para poder conseguir Nuestros tops Y conseguir Nuestras recompensas La verdad Se ha dicho Esto Bien ¿Qué quiero hacer? Pues quiero sobrevivir La verdad Es que este modo Tío El de los megas Lo paso mal El modo de los megas Lo paso realmente mal Estoy cogiendo primo Por el único y mero hecho De que en este modo Llevar un equipo tanque Te sale favorable Porque tardan en matarte 3500 millones de años Y ya que no se me da Muy bien Buah Mavis Perfecto Pues vamos a hacer Un gameplay De farmear cositas Mientras doy vueltecitas Con mi coleguita Mavis Vale mira Fijaros que Peter Ahí el colega Peter Lleva un equipo Cuanto menos agresivo Lo bueno es que ya tengo Una Uy un médico Llevamos un equipo Para que no nos destruyan En la vida Bueno vamos a pillar esto Anfiaban Bueno me ha dado Ahí un pequeño lagazo Tranquilito Madre mía El mercader Que nos puede Nos puede solucionar La partida Samuel que haces Cogiendo este mercader Tranquilidad Es una estrategia Es una mickey herramienta Que utilizaremos más tarde Ya te lo puedo garantizar Es decir El gameplay de ahora He dicho que va a ser El gameplay de farmeo ¿No? Pues confiado un poquito Ya que Nuestro mercader Nos va a dar Muchas gemitas ¿No? Bien Dicho esto Ahí estamos acumulando Quinto lugar Tejerillo que va El primerillo Veremos a ver Si eso es un problemilla Amfibian es adelantado Estar en medio Claramente ahora mismo Es muy favorable Pero yo prefiero Farmear un poquito más Aunque podamos Asomarnos ahí Para robar ahí Un poquito de De gemillas O que dice Que dice la people Bueno 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 Vale Hay dos tíos Que tienen un equipo Bastante Bastante full de daño ¿No? Entonces Ahora mismo Meternos ahí Yo creo que es una locura Pero si podemos Seguir farmeando Nuestras zanahorias De confianza Es decir Las zanahorias Siempre están muy bien Y fijaros No mates a los míos No mates a los míos Bueno ya empezamos Chicos Ya empezamos Ya empezamos Lo que os he dicho Lo que os he dicho Bueno pues nada Tenemos un equipo de nuevo Vamos décimos Es maravillosa la vida Y este es el problema De la megaforma Lo bueno Es que Ya digo Tenemos un primo Y un megapollo Que para matarlos Van a tener que dedicarse a ello Pero lo malo es El propio modo en sí Que pues La gente no va a morir fácilmente Esto es una realidad ¿Sabes por qué has cogido Bea? Pues mira Queda un minuto Y están todos los equipos vivos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece aquí el tema? Porque a mí me parece Cuanto menos divertido Rey Royale Es decir El gameplay de jugar pasivo Me lo conozco Tengo posibilidad de ganar esta partida La verdad que tengo Menos 34 posibilidades A no ser A no ser Cuidadito por aquí Lo bueno es que tengo Muchos Reclutas reales Madre mía La del lag me la conozco Pero ¿Qué está pasando tío? What is happening here? What is happening here? Bueno Tenemos a un tío Que nos tiene Focuseaditos Lo bueno O lo malo Madre mía del señor Bueno Ciertamente Lo de ser focuseado Es algo que no me No me gusta mucho Así que vamos a tener que pelear Y salir perdiendo En una batalla En la que no tenemos Bueno Pues se ha ido Parece que ha dicho Oye 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 Tranquilidad 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 Fijaros lo que teníamos por ahí Y pues Bueno Yo creo que es la peor partida En la faz de la tierra Que me he echado Odio megaformas De verdad Lo odio con mi vida ¿Alguien me puede decir Si odia megaformas? Por favor ¿Alguien me lo puede decir? Mira Has perdido la racha Me da igual La voy a mantener Por el hecho de Que quiero la recompensa De Tara Tranquilísimamente Y ¿Eh? ¿Ha salido algo? Uy Se inmortis Madre mía Me he ido a poner nervioso Bien Cajeamos La recompensa De Tara Perfectísimo Y abrimos el cofrecito Que nos de Dame pan Por favor Dame pan Bueno Me da tres unidades De chica tanque Puede ser la unidad Que menos me dan Fijaros Recogemos Recompensita Y ahora Vamos a reclamar El primer cofre Todavía quedan Unos pocos De Todo el tiempo Que hemos estado aquí Acumulando Recompensas Oye Cuatro reinas arqueras Maravillosa Diez mil De oro Y Vamos a por la siguiente partida Y abrimos la piñata Y el siguiente Cofre especial Ya que tengo bueno Seis tickets Seis tickets Por acumular Por acumular recompensas Muchos me habéis dicho Que no tenéis Que no tenéis A Tara Ningún día Que no os aparece Y digo Pero esto ¿Cómo puede ser posible Este suceso? Entonces Bueno Fusión inicial Que es un modo que No es que me haga especial ilusión Pero No es mega fusión No es mega Mega unidades La verdad Lo agradezco Porque Me parece que mega unidades Es un poco bastante malo Aunque Si nos hubiese salido Una Mavis Para empezar Hubiese sido algo Tan espectacular Que yo creo Que nos hubiésemos pasado El juego entero Squadbuster Pasadísimo Si os dais cuenta Hoy hay un poquito de lag Y yo no soy Yo hoy he pagado El wifi 100% He dicho Por favor Que tengo que echarme Unas partiditas Madre mía El tío este Tiene un mortis Minuto 1 Mi people Mi people Este tío Tiene un Vale Llevamos Dos unidades Que está muy bien Pero Tío Un mortis Que te salga Minuto 1 Me parece una rotura Porque vas con una squad Mira un sticker Perfecto Estamos un poco jodidos Voy a pillar un call Pero nuestro equipo Ahora mismo es Menos 10 de aguantar daño Y eso si es un problema En este modo Ya que Aquí si que ganan Los más fuertes Como se suele decir Perfecto Dame un tanquecito Por favor Bueno Y me da La increíble Y todopoderosa Cantidad de Cero tanques No está bien La verdad El juego hoy Me lo quiere complicar Me quiere poner Las cosas difíciles Porque he dicho Oye voy a canjear Recompensas Durante una semana Y me ha dicho El juego Y si Y si te lo pongo Te lo pongo Complicadito Que la partida Ganarla No sea fácil No hay NPC Parece que alguien Se los está farmeando Todos Yo me farmeo Un palito Perfecto Es decir Yo los llamo Sticker Pues porque Pues no lo sé La verdad No sé por qué Los llamo Sticker Lo bueno Es que todavía Ay mira Un hechicito Ahí Dame No sé Dame algo Otro call Perfecto Tío Me han salido Cero unidades tanque Pregunto Es decir No me ha salido Nada Con lo que yo pueda Aguantar Una Un ataque rival Porque de verdad Se me empieza a complicar Aquí el tema Por supuesto Nosotros vamos a hacer 150 trillones de daño Pero a nosotros Nos van a volar Ya os lo garantizo Quien diga No se ha muerto Equipo es poderosísimo Y yo te diré Permíteme que lo dude Mi brother Vale El médico puede que lo pillemos Quería fusionar Por el bajar los costes Y no me importaría Perder A la Selly pequeñita Que tenemos ahí Porque bueno De verdad Llevamos una squad Minúscula Pero minúscula Es enana A cambio de tener Pues bastante dañito Y yo creo que eso Este tío está FK Pregunto Yo no sé si está Bueno Ha explotado Este tío Ha explotadísimo Brother Bueno No me voy a enfrentar Lo perdemos Pero al menos Nos quitamos a un jugador Cierto Pero tío Voy a coger a Dynamite Por coger algo diferente Samuel coger mercader de tanque Pero estamos locos ¿O qué pasa? A ver Empiezo Empiezo a tener miedo De esta partida Empiezo a tener miedo De esta partida Porque Madre del señor Que cojo aquí Otro cold Brother Voy a coger un matón Porque aguanta vida Voy a coger un cajón Voy a coger un cajón Perfecto Como podéis ver A veces se me olvida Como se habla Tengo Tengo Pues esa habilidad especial Vale Un épico Dame una reina arquera Maravilloso Y lo que más me ¡Ay! Perfecto El lag me acaba de salvar Un poquito Vale Vamos a enfrentarnos aquí Pues nos enfrentamos aquí Dime que no he perdido Al Mortis Bueno Me han destruido Al único Que me interesaba Que es a Mortis Puedo estar más feliz Bueno El juego El juego me lo pone De nuevo Brother 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 No me No me No me Que te quete Reina arquera Perfecto Yo huyo Yo huyo Yo huyo Quedamos 4 jugadores Entonces 5 Entonces esto ya es clasificación Pero me puedes Tío No me No me No me No me No me Que te quete Vale Corremos 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 Yo me aseguro Mi quinto lugar Y aquí no morimos ¿Vale? Aquí no morimos Eh Ese tío Lo ha hecho bien Porque se ha metido Por medio Y ha dicho Te lo comes tú Te lo comes tú Miente Y Aquí Estamos En un quinto lugar Muy triste Tío Pueden ser las peores Partidas del canal Pueden ser las peores Samuel Pero te has clasificado Brothers Brothers Por favor Tú y yo sabemos Que esto tiene que Mejorar Bueno Y me dan 5 Mavis Madre mía Del señor Madre mía Bueno Novedades Me ponen aquí Wow Impresionante Reclamamos Reclamamos Nuestra piñata De 500 Que es nada más Y nada menos Que 3.900 de oro 1 Unidad de llave 3 tickets Nada Tengo tickets infinitos Hoy eh Tengo tickets infinitos Vale 513 de mil Aún quedan 3 días Es decir Se puede Se puede Por aquí Que tenemos Tenemos todavía Cositas por abrir Cofre especial Que nos va a dar Se confía en Pam Se confía en Pam Todavía no Todavía sí Hostia 10 Dinamite Menuda locura 100 martillitos Y otro lote De emojis Que están muy bien Uuuu Que guapo Ese Ha molado Ha molado Un montón Vale Y diréis Samuel Ya no va a haber Más aperturas Ya no hay más recompensas Aquí hay 12 personajes Para subir De nivel 1200 puntos Y Aquí nos faltan 1300 Que ocurre Bueno Vamos a echar Y voy a decir La última Tenemos 8 tickets Para canjear Que eso es una Auténtica Locura Y estamos en fiebre De saqueos Es la hora De redimirme Y demostrar Mi todopoderosísima Habilidad Voy con mi amigo El barbarito Que es buena gente Y buen amigo Aunque bueno El lag El lag de hoy Está permitiendo Que me teletransporte Como Son Goku En la partida Uy digo No me ha dado Una unidad de oro Y me voy a tener Que enfadar aquí Bueno por supuestísimo Tenemos a nuestros amigos Los bombarderos Decidme si es vuestra Unidad favorita del juego Porque la mía Claramente No Y ahora dame Dame otro No dame otro barbarito Bueno Que bien Voy a tomar esto Por el único y mero hecho De que tiene daño Y al menos Pues podemos Conseguir algo de oro Aunque después muera Entre terribles Sufrimientos Un montapuerquito Creo que Está muy muy bien De verdad lo digo Para poder tener Algo de velocidad Mientras farmeamos Al resto de Goblincillo Mira otro duendecillo Perfecto No voy a tener problemas Samuel la peor unidad Ya lo sé Ya soy consciente Vendo Opel Corsa Vendo Opel Corsa El mejor nombre del juego Jamás existente Te destruyo a ti Ya que al jugador No lo voy a poder destruir A no ser que venga por mí Y si viene a por mí Samuel ¿Por qué no vas a por él? Primero Pillo a mi duendecillo Que me va a dar 150 trillones de oro Me vengo por aquí Uy Pero ¿Cómo me ha hecho eso? El NPC Es mejor jugador Que yo 20 para de veces Vale Vamos a destruirnos Con este tío Porque podemos con él Tenemos montapuercos Él tiene un pollo Ya no tiene pollo Vendo Opel Corsa Es eliminadísimo De la partida Y esto me permite a mí Pues pillar un primo Porque otra cosa De verdad ¿Podemos tener peor Mala suerte? Pregunto Porque me da la sensación De que podríamos Vale No quiero farmear De más Más allá de que me gustaría Un barbarito Pero el juego decide Que no Dame un dado Perfecto A tomar bien Hombre Me han dado antes 25 dados No los voy a utilizar Ahora Lo bueno es que podemos esperar A que el tiempo se acabe Ya que tenemos Un par de unidades fusionadas Vamos a enfrentarnos por aquí Y un séptimo puesto Que la verdad No me preocupa de más Yo creo Uy 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 Mira este Lo bueno de tener Un montapuerquitos Es que farmeamos Bastante A gustísimo Ya te lo garantizo El duendecillo Que no hace absolutamente nada Voy a pillar al otro Montapuerquitos Ya que el montapuerquitos Evolucionado es God Tenemos oro Pues para celebrar No sé Un cumpleaños De aquí me interesa Supongo que una Mavic Porque otra cosa No me interesa Y seguimos acumulando oro Para el último momento De la partida Que se va a acercar ya Por lo tanto Voy a intentar ir Para el medio Porque es lo ideal Lo bueno Lo bueno es que En este sitio Hemos farmeado Muy mucho Pero muy mucho Es muy mucho Vale Cuidadito por aquí Cocotoro Cocotoro que le sabe Cocotoro que no le sabe Van a empezar a salir Los duendecitos Pillamos el hechizo de curación Quedan 10 segundos Voy a intentar Pillar de aquí otra unidad Una anita Me gusta Porque son dos unidades Haciendo daño Y 3 2 1 Se viene Se viene Vamos allá Vamos a farmear Todo lo posible Farmeamos 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 Eso es Eso es Como me gusta Este momento De la partida En el que farmeas 150 trillones De veces Pillo una bruja Hago esto Lanzo esto por aquí Yo creo que no nos podemos enfrentar Este tío va a abrir su cofre Yo quiero abrir también el mío Me sale un rey royal Porque el lag es como Es como nuestros padres ¿No? Están siempre ahí Vigilándonos Y acechándonos Pillo otro rey royal Perfecto Pillo esto Samuel coge todas las gemas De verdad Estoy intentándolo Pillo otra brujita Que está muy bien Lanzo el hechizo Te pego Te pego Fuera de mi territorio Voy cuarto No me quiero enfrentar a este tío O si Yo creo que quiero las gemas Que es lo que me interesa Perfecto Hostia Me acaba de destruir De repente estoy sexto Perfecto Perfecto Tenemos problemas Miente Tenemos problemas Podemos enfrentarnos a ellos Es mi pregunta Yo creo que Debemos Ay Cocoro 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 Creo que el venir a racanear Ha servido de algo Lo veremos En próximos segundos No Cocoro No se ha quitado Quinto puesto Me ha podido el enfrentarme La verdad Iba cuarto He visto una chica tanque Y he dicho Perdona Tu tanque es realmente bonito Bueno Me da igual Utilizo mi rachita Para poder conseguir La última victoria Una semana acumulando Una semana acumulando De hecho Mira Nos ha venido genial Para esto Y para esto Prolonga La duración del potenciador Bueno Que te parece Si lo cambio Recoge ocho turbos Me parece un poquito Más asesquible Y ahora Vamos a subir Todos estos Nivelitos Bueno Si me permite Vamos a subir este Por aquí La chica tanque Que todavía nos faltan Cinco unidades De chica tanque Para poder subirla Mira Un duende Que está casi al 2 De la forma super Se llama super ¿No? Porque ya Ya entre la ultra Y la no ultra Perfecto Esto por aquí Pillamos a un amigo Greg ¿Creéis que llegamos? ¿Te imaginas que nos quedamos A un par de puntitos? Vale Hemos conseguido Nuestro segundo Greg super Que eso está Muy Pero que muy bien El maguito Que lo subimos Por primera vez A super No me había fijado Guau Guapísimo Mago Super Es posible Que los monstruos Te suelten Un hechizo Easi Peasi Lemons Quasi Si señor Ahí tenemos Nuestro cofre Épico Del día Que eso está Muy pero que muy bien Penny Que está a 2 Unidades De evolucionar Bueno Nuestra reina arquera Que evolucionará Dentro de 25 Trillones de años Nuestra Selly Que está también A una De evolucionar Y finalmente Nivel 81 Nivel 81 Nuestro último Cofre épico Del día Que me podría dar Que me podría dar Mortis Mortis Me agrada Mortis Lo quiero subir de nivel Así que dame Mortis Oh Pero 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 que Bueno Antes lo pido Fijaros eh Pum 6 Mortis Yo no puedo quejarme Yo La verdad Quejarme estaría Muy feo Para Supercell La verdad Está Está feo A propósito Antes de que acabe el vídeo Llevo 43 megapollos Acumulados ¿Cuántos llevas tú? En 4 días Traeré un vídeo En el que veamos Cuántos megapollos Tengo Y oye Si me queréis decir A qué nivel estáis Cómo lleváis Cómo acumuláis recompensa Me parece Me parece decente Así que Como digo siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye